¡Buenos días chiques! Ya sé que he dicho muchas veces que iba a soñar el pier y al final no lo he hecho, pero como es tan grande y hay tantas cosas he decidido que era mejor dedicar un día entero a soñar todo el pier así que vamos a ello ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Buenos días! Buenos días! ¡Buenos 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 días!